¡Gracias! Gracias por los consejos que me das Por olvidarme si te vas Por no quererme un poco más Gracias por esas cosas que no se pueden contar Aprendí a sufrir Aprendí a reírme Me reconstruí Tuve que decir que sí, que sí Gracias por caminar siempre al revés Por derretirte si me ves Por alargar ese momento Gracias por asumir ese papel Ya no sabíamos qué hacer Pero te fuiste justo a tiempo Gracias por ayudarme a que se duerma Por el cariño, la paciencia Cuando todo iba mal Gracias por esas cosas que no se deben contar Aprendí a sufrir Aprendí a sufrir Aprendí a reírme Aprendí a sufrirme de mí Me reconstruí Tuve que decir que sí, que sí ¡Oh, oh, oh! Ya no seré lo que fui para ti una vez Pero puedes contar conmigo Aprendí a sufrir, aprendí a reírme, perdí Me reconstruí, tuve que decir que sí, que sí Aprendí a sentir, también a pasarlo bien sin ti Y me levanté, cada vez que trompeté y caí Tuve que alejarme de ti Tuve que aprender a ser sin 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 ti